La congresista de Fuerza Popular Cecilia Chacón negó tener vínculos con Óscar López Meneses. La publicación de un diario local no le cayó nada bien a la congresista fujimorista Cecilia Chacón. La parlamentaria de Fuerza Popular negó tener vinculaciones con Óscar López Meneses a través de su ex esposo Luis Portal Barrantes. Estoy separada del padre de mis hijos hace más de ocho años, con el que tengo efectivamente una relación de padres, una buena relación, pero que ni él conoce al señor López Meneses y menos al taxista, y por supuesto menos yo. Así que pueden tratar de inventar otro tipo de historias. Según la publicación, el ex esposo de la congresista sería socio de Orfa Ceballos, pareja sentimental de Francisco Lararrojas, taxista de López Meneses, y quien habría comprado el celular desde donde se coordinó el ilegal resguardo a la casa de Óscar López Meneses. Fue miembro de un directorio de una empresa que hizo su padre, que nunca funcionó con esta señorita, que era criada por su padre. La puso en un directorio junto con él que nunca funcionó, y que se disolvió en el 2009, y se creó en el 2001, sin absolutamente ninguna acción. Chacón acusó al medio de ser un instrumento del gobierno para perseguir a quienes critican al régimen. ¿No será que quiere favores políticos porque ha perdido lo que ellos querían, que era comprar acciones de otros diarios y ahora están detrás de la ley de la acumulación de medios? El parlamentario fujimorista Rolando Reatei respaldó a su compañera de bancada y acusó al oficialismo de querer desacreditar al fujimorismo. ¿Por qué querer hacer daño a una persona que no tiene nada que ver acá, que es la congresista Cecilia Chacó? ¿O es que quieren atacar al fujimorismo, atacar a Fuerza Popular para desviar la atención? Parlamentarios de otras bancadas le dieron más crédito a la publicación periodística y aseguraron que se debe investigar el caso. Hay una conexión que demuestra que hasta ahora el fujimorismo está conectado con estos señores. No lo digo yo, lo dice un medio de comunicación. De tal manera que es indispensable, consecuentemente, hacer la investigación respecto a estos enlaces, no solamente limitándonos al resguardo ilegal. Parece que hay alguna relación que tendría un trasfondo comercial. De modo que esto se tendrá que conversar, se tendrá que investigar a fondo. Cecilia Chacón no descartó tomar acciones legales contra el medio. Y es que asegura que no es la primera vez que es víctima de titulares en su contra.